Y partamos por el dueño de casa. Tú estuviste ahí, Martín Cárcamo. Sí, señor. Lo viste, lo viste ahí cerquita a cada uno de los famosos y tienes tu elección. Exactamente, y yo voy a partir por la estupendísima y para mí la mejor vestida de la noche, María José Prieto. Quiero pedir un aplauso para María José. Bravo. ¿Por qué, Martín? Básicamente porque la colega en estructura de yoga, pero tú sabes que ahora en esto ya estamos todos condicionados para el verano. Para mí fue la mejor vestida de la noche. A ver, asistió con un enterito, como pueden observar, floreado, de la marca IHM. Pero además con estas puntillas que pueden ver también de color crema y un tapado que eso encontré que le puso todo el toque. Oye, pero te fijaste en todo. No, obvio, del mismo color de la marca Paz. Yo le pregunté a todos, le pregunté a los asesores. Lindo, a mí me gustó. Y esto lo complementó además con un sobre verde que ustedes van a ver ya y accesorios como estos árboles preciosos. Muy elegante. Muy elegante y yo creo que justo en el tono, pensando que además ayer ha sido un calor tremendo en la noche. Y yo creo que se destacó porque, bueno, ella tiene una figura preciosa. Pero además me parece que está justo en los tonos para lo que ella es primavera, verano. Y me encantó además que fuera con el pelo suelto. Igual yo te digo una cosa. A mí me gusta un poco, pero un poco cortina el enterito. ¿Qué querías que te diga? ¿Cómo que cortina? ¿Por quién? ¿Por el estampado? No, el estampado no me molesta, pero como la forma, los pantalones tan anchos, tan anchos, todo no me gusta. Pero no sé si les pasa a ustedes, está muy de moda el kimono. No, a mí no me gusta el kimono. Está full de moda el kimono para esta temporada. Tiene un poco eso el enterito. No es un kimono evidentemente, pero tiene una relincencia de eso. A mí lo que me gusta del look es que se ve fresco. Sí, se ve elegante. Muy elegante. Ahora los tonos pasteles creo que, claro, no hacen que sea tan llamativo, que destaque, pero a mí me gusta. En general la Cote se viste súper bien para los eventos y se preocupa. Destaca absolutamente porque la mayoría fue de negro. Y ella fue una de las bocas que puso un color más claro. El estilo japonés, esta tendencia que ella mezcla con el enterito, con esta capa que tiene arriba, me gustó. También no le viene a todo el mundo, es difícil de usar, pero los pantalones, ancho y arriba, como al... Tres cuartos. Es más arriba del tobillo. No cualquiera lo podemos usar, pero incluso también vienen. Un poquito más largo. Tú andas ahí con un enterito sí, por acá. Tú andas ahí con un enterito negro, sí. Sí, pero ahora os creo que es un poquito más largo de las piernas. No, a mí no me gustan esos enteritos. Pero ella, ¿sabes qué? Ella puede. Y este tapado tres cuartos también está como... Esa tenía es como para la Raquel. ¿Por qué? Hace cuenta que se ve vieja. O sea, no, no vieja. ¿Está diciendo que la Raquel es vieja? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué le está diciendo vieja la Raquel? No, no, quería decir eso. Decía alguien mayor, perdón. Para una señora más mayor, ¿cachai? Pero siento que la... Hugo, más mayor. Esto se va a saber, Hugo. A mí me encantó. Porque todavía tiene como pinta pantalón, como... ¿Sabe lo que pasa? Pero no tan así. Pero mira, ahí... No, mira, por favor. Debería haber salido la imagen sin el tapado. Pero es que ahí está, una maravilla. Ahí sí. Ah, tú dices que debería haber desfilado sin el tapado. Sí, sin el tapado. Y me gusta que se atreva con zapatos bajos. Me gusta la puntilla. Que están también súper de moda. Sí. Y que importa el rollo de la altura porque se ve bien igual. No, claro, porque María José tiene un tamaño promedio, uno 65, uno 68. Y bien, se atreve con el zapato. Me gusta. A mí me gusta. A mí me gusta también. Y ¿sabes qué es lo que dice? Tonka tiene razón. Salir también de los clásicos oscuros. Ya estamos en otra temporada. Yo creo que, bueno, ella, insisto, tiene una figura que le permite también ocupar colores claros. Pero más allá de eso, también es innovar. Sí, pero aquí hay que jugar un poquito. Yo creo que ya salir de lo que estamos acostumbrados. Y además está, pero, preciosa. A mí me encantó. A mí me encantó. Yo la vi y dije, ella es. Me corrigen de que la estatura promedio en Chile de la mujer es como 1,55, no 1,65 como yo dije. Yo creo que un poquito más, Víctor. No, no, pero no 1,55. Sí, 1,65. No, 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 no.